Hola, 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 hola a todos nuestros queridos telespectadores de Onda España Televisión y Onda España Radio. La pesada de la yaya que está en México aquí está otra vez entrevistando en esta ocasión a un muy buen amigo, un amigo espectacular que pues bueno ya veréis cómo se llama porque viene ahí en el titulico pero yo lo llamo el tosco entonces hasta un diploma, hasta un diploma tuvo de ser el español más tosco en México. Además se lo ha ganado a pulso porque como vive en zona hostil, como los catalanes que se sienten españoles se sienten en zona hostil pues bueno a él le pasa lo mismo pero en México. Venga, dicen por ahí que sin más dilación porque el que tarda mucho en presentar es que es muy bobo, viene para arriba. Manuelón. Hola. Hola, mi tosco favorito. Tu tosco favorito yaya, así es, en Facebook el más tosco del planeta. Madre mía, ¿cuántos años hace que nos conocemos tú y yo? Unos 10, 12 mínimo. Por lo menos. Por lo menos. Así es. Y estás en zona. Así es. Aunque soy el tosco del Facebook, jamás, jamás ha habido una palabra fea para ti ni nada, mi respeto. No, no, no. Todo mi dominio y ya sabes que para mí eres mi diosa del Facebook, mi diosa de las cosas. Con lo bien que nos lo hemos pasado haciendo sufrir a esos españoles imbéciles que preguntan cosas fantásticas. Pero bueno. Entonces, venga aquí, pues. A veces es así. Ya habéis visto que se llama Manuel. ¿Cuántos años tiene, Manuel? Para que lo sepa el público en general. ¿Cuántos años tiene, Manuel? En Tarragona. Yo nací en Cambris, en Tarragona. Soy catalán de padres sevillanos. Pero bueno. En sí, catalán no independentista. Pero bueno, nací en Cambris, Tarragona. Eres un charnego. Así es. Exactamente, un charnegote. Y vivo en la piedad de Michoacán. Pero vivo justo en la frontera. O sea, sí es una frontera un poco complicada, entre comillas, porque es la frontera entre Jalisco, Guanajuato y Michoacán. No hay tanto problema. Donde hay más problema es en Tierra Caliente, ya en Uruapan, en la Huacana. Todos los pueblos esos que están, digamos, en la zona de los aguacates y los limones. Bueno, la mayoría de la gente en España no tiene ni idea por qué hablamos de zona hostil, zona caliente y demás. Entonces, como Manuel no tiene por qué exponerse al respecto, yo diré que, como tengo la acomodida de que soy la que no tiene nada que ver con él, es la zona donde viven los mayores grupos de narcotraficantes, de agresiones en carreteras, etcétera, etcétera. ¿Voy bien o voy mal, Manuel? Más o menos. O sea, ellos lo que se disputan más bien son las zonas, la aguacatera, la zona limonera, está el cartel Jalisco Nueva Generación, está la familia, la casi extinta familia michoacana, los viagras, etcétera. Donde yo vivo, afortunadamente, se vive muy tranquilo, no hay problema. Entonces, la verdad, no respetas a todas las personas, respetas a ellos, no te metes con nadie, no haces nada de lo que tengas que, no avergonzarte, sino de lo que no tengas que darle cuenta a algún patrón de este tipo de círculos de personas. Para mí son respetables y yo me guío así, no me meto con nadie, no se meten conmigo, los respeto, me respetan. No sabes con quién vives al lado, entonces, lo mejor es convivir con respeto y ellos así te tratan, ¿no? No les debes, nada te pasa. Exactamente, siempre hemos dicho, porque Manuel y yo somos de los más antiguos y más activos en el grupo de españoles en México. Y siempre les hemos dicho, es que tú no tienes que involucrarte con ese mundillo, si te involucras, ya sabes a lo que entras. Totalmente. Entonces, si tú llevas una vida normal, familiar, de trabajo, aunque estés rodeado de ellos, aunque todos ellos sean tus vecinos, nunca se van a meter contigo. Exacto, nunca jamás, no estás en su círculo malo. O sea, puedes, a lo mejor tú no lo sabes, pero puedes estar relacionándote con un patrón. Y tú dices, no le dices nada, no te metes con él, nada feo. No se meten contigo, o sea, no hay problema. Manuel, voy a jugar a seguir con el rollo esto de la entrevista. Entonces, ¿qué te parece si me explicas o les explico? Porque es que como nos conocemos desde el tiempo, yo ya lo sé. Pero les explicas a nuestros telespectadores, ¿qué fue lo que te impulsó a viajar a México? ¿Qué fue lo que provocó que tú te quedaras a vivir en México? ¿Y cuánto tiempo hace de eso? Hace 17 años. Yo realmente, en 2005, yo me estaba separando de mi exmujer. Yo tengo dos hijos en España. Mi hija Ana tiene ya 24 años, mi hijo Javier 21. Yo me estaba separando en 2005. Tenía una empresa de limpiezas profesionales. Y verdaderamente, en España, pues, tanto tienes o tanto subes y te sacas el carnet de HP, mira a fulano, o sea, las envidias y todo, la gente, empiezas a saltarte, ¿no? Y bueno, pues, en un chat, conocí a una persona, en un chat, porque no existía Facebook, no existía nada de eso, en un chat. ¿Así, tipo Tinder o qué? Alguien de Michoacán o de Guanajuato, yo dije, yo no soy de Michoacán ni de Guanajuato, pero soy buena gente. Pobrecita. Entonces, la conocí en 2005, en mayo de 2005, y ahí se fue creando un vínculo, una relación, y yo como me estaba separando, pues, al final, en 2006, a mitad de 2006, dije, ¿sabes qué? A la mierda, todo. Me voy, vengo de una familia humilde, quiero cambiar de aires, quiero empezar de cero. La verdad, esto no, no y no. Lamentablemente, pues, como inventaron los americanos los daños colaterales, pues, el infierno se le iban a llevar mis hijos. En ese sentido, tenían siete años y cuatro. Los iba a abandonar, o sea, realmente los iba a abandonar, ¿no? Entonces, ese fue mi peor, mentalmente fue lo peor, ¿no? Pero entonces, pues, yo me vine a México por amor. Yo conocí a una persona maravillosa y le dije, ¿sabes qué? Y tiene 14 años menos que yo. Y dije, ¿sabes qué? ¡Ay, a Saltacuna! ¡Ah, a Saltacuna! ¡Ya, ya, ya! Entonces, yo, mi única, mi única reacción fue, no me quiero perder la oportunidad de ser feliz. Y yo no me vine por trabajo ni nada. O sea, pero sí me vine a cero, ¿eh? Me vine con el billete del avión ida y vuelta pagado, como todo inmigrante aquí en México, por ley, y con 400 euros. Nada más. Me vine a cero. A pesar de cero, me costó mucho, pero esa fue la razón por la que yo me vine. Pasaste, porque, mira, yo estaba hablando con otros españoles que están en México y todos hemos coincidido en lo mismo. Sí pasamos una temporadita medio ilegalona en la que entrábamos y salíamos a los cinco o seis meses para poder volver. ¿Tú pasaste por eso o no? No, yo nunca estuve ni un solo segundo ilegal en México. Yo, desde el principio, lo primerito que hice fue, después de tres, cuatro semanas de estar en México, con la forma migratoria múltiple, que en ese caso era directamente nada más de 10 días, y tenías que renovar a los otros 90 en el Instituto Nacional de Migración de la zona donde tú vivías, del estado donde tú vivías. En mi caso, en Michoacán, en Morelia. Entonces, yo jamás estuve un solo día de ilegal. Metimos los documentos, no llegaban tal, o sea, los 90 días se cerraron los 180, y yo sí salí del país por Laredo, salí del país, seguí el pasaporte en México, seguí el pasaporte en Estados Unidos, volví a México en el mismo instante, o sea, pasaron una hora nada más, o sea, no estuve días, y volví otra vez con los 90 días de los segundos 180, y a partir de ahí fue donde, pero yo nunca jamás, ni un solo momento, me planteé ese tema, porque no estaba en los pensamientos como ahora. Ah, pues a los 180 días, que no son seis meses, porque si tú lo cuentas, llegas un punto que estás inmediato. Sí, son como cuatro, cinco, seis días, dependiendo de la época del año. Exacto, dependiendo si vas del 1 de enero al 30 de junio, del 1 de julio al 31 de diciembre, porque el segundo lapso de los meses tiene más días del primero. Exacto. Entonces, el tema era ese, ¿no? O sea, yo jamás, yo simplemente a mí, pues me trataron con la patada en migración, y pues no, yo jamás estuve ni un solo día, ni uno solo día como ilegal en México. Muy bien. Oye, y aparte de México, ¿tú has vivido en algún otro país o pasaste directo nada más de España a México y ya te instalaste? No, de España a México. O sea, yo cogí mi vuelo en Barcelona, Barcelona a Londres, Londres del Distrito Federal en aquel entonces, lo que es la Ciudad de México hoy, de ahí a Guadalajara, a Guadalajara a la piedra. Nunca jamás vivía en otro país, solamente, digamos, en México como país diferente. Muy bien. Oye, y cuando llegaste, en ese proceso de adaptación que todos tenemos, que las pasamos a algunas, las pasan putas y otros nos divertimos un huevo. Sí, es la verdad, ¿no? ¿Qué fue lo que te resultó más fácil para adaptarte? ¿En qué te sentiste más cómodo? En la gente. Yo iba por la calle, me subía al autobús, al camión, que dicen aquí, ¡Buenos días! ¡Ah, cabrón! ¿Se confundirán? Bueno, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Y yo llegué a mi casa, a la casa entonces, y digo, oye, es amor, ¿se confunde la gente conmigo? Me dicen buenos días todos. No, es que aquí es así. Ah, digo, es que en mi país, así te choques, te caigas, te pisoteen, no te dicen ni buenos días, ni buenas tardes, ni absolutamente nada. Pues bueno, la gente. Luego, cuando yo llego de noche, me levanto en la mañana, salgo a la calle a caminar, y veo lo que no veo nunca, jamás he visto en España. Farmacias por donde quieras, tiendas donde quieras, personas trabajando, así llueve, nieva, sea fiesta, no sea fiesta, trabajan, trabajan y trabajan. Yo tenía en la mente, la típica imagen del mexicano flojo. Cuando yo veo eso, dije, ¿es en serio? Esta imagen es la que proyectáis al mundo. Digo, si el mundo supiera lo que sois vosotros, y solo llevo un día aquí, hijo, a mí, lo más rápido que yo me adapté fue la gente, el respeto que te tiene la gente. A la gente. Sí, es que de verdad que es una relación impresionante. Ese constante buenos días, buenas tardes o buenas noches, ese sin conocerte de nada. Si no me conocen de nada. Pero te saludan, ¿por qué? Porque te estás cruzando en la calle, y eso es lo correcto. Totalmente. Una educación muy grande. Muy grande, espectacular. Hay una relación social muy marcada. Eso es una verdad como un piano. ¿Qué fue lo más difícil? ¿Qué es lo que más te ha costado? A mí lo que más me costó fue las siete horas de diferencia. Me costó un mes y medio de adaptación a las siete horas de diferencia por el dolor de cabeza, la altitud. Bueno, ahora estoy en San Luis Potosí, pero en La Piedad hay 1.800 metros de altura sobre el nivel del mar. Y yo vivía en el mar. Entonces, todo eso durante un mes y medio dolores de cabeza, me ahogaba al caminar. O sea, fue un cambio muy de esto. Es lo único que yo destacaría, porque por lo demás, ni la comida, porque hay comidas con picante, comida sin picante. Si hacen una comida con picante, te la hacen así sin picante. O sea, tienen hasta ese respeto, ¿no? Entonces, a las cinco horas, al típico jet lag, nada más. Sí, exactamente. Y hablando de comida, ¿cuál es tu comida favorita en México? ¿O tus comidas favoritas? Una cosa súper sencilla, Tiaia. Las enchiladas verdes. ¡Hostia! Bienvenido al club. Yo amo las enchiladas verdes que me pueden matar. ¡Uf! Yo me puedo comer cien. La verdad, qué ricura. O sea, aquí de la simpleza, se hacen una ricura. Sí. Unas tortillas que le ponen dentro un poquito de pollo, lo que sea. Las enrollan, las fríen, flautas. Les ponen un poquito de... ¿Qué cosas más simples y qué ricas? Y qué buenas están, ¿eh? La, la, la simplicidad son los ricos. Sí, definitivamente. Esas enchiladas verdes son mi debilidad, la verdad. Sí. A mí, ¿sabes qué pasa? Que me entusiasmó todo tipo de salsa verde porque me llamaba la atención ese tomatico verde pequeñajo más feo que pegarle a un padre que parece que no vaya a servir para nada y que luego está buenísimo. Y una de las adaptaciones, y una de las adaptaciones, que nos metimos una vez en un ahorrerá. Ajá. Y yo, ya sabes que cuando nosotros los españoles le decimos a alguien o a tu mujer, a un niño, echa para adelante, le tocas el trasero un poco así, tira, tira. No hagas eso, no hagas eso. Oye, coge de eso. ¡No! ¡No digas esa palabra! ¡Ah, cabrón! Pues esto es coger. Esto es coger. Estás cogiendo, estás cogiendo una cosa. ¡No! No, 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 esa palabra no se puede decir. ¡Ah! Oye, ¿y esto? No, eso está... A ver, para, 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 para. Dime qué se puede decir y qué no se puede decir. Porque la verdad, la gente decía, amor, coge eso. Se te quedaban así mirando con una cara de guau. O sea... No se puede decir coger, no se puede decir culo, hombre. Y te adaptas, y te adaptas al agarrar, al pompas. ¡Eh! Trasero, trasero. Pero, pero la, la verdad, yo sí te digo una cosa, yo lo único que le digo a los compatriotas cuando vienen son que deben de respetar cuatro cosas en México y México te acoge pero con los brazos abiertos. Uno es el nombre de México, dos, el himno nacional, tres, la bandera y cuatro, a la madre de los mexicanos, que los cabrones son más madreros, más madreros que ni sé. Si tú respetas esas cuatro cosas, el mexicano te abre los brazos, te abre su casa, te da todo. Pero como le faltes a una sola de esas cuatro cosas, ya no te soporta. Ya está listo. Sí. Ese concepto, por ejemplo, ese concepto de patria, ese amor a la bandera, al himno, a su propio país. O sea, siempre se dice, ¿no?, de que el mexicano, aunque no practique ningún deporte, si gana alguien, ganamos. Y esto es México y yo lo logré porque yo soy mexicano. Así es. Y lo tienen, lo tienen súper bien marcado. A mí me gusta mucho. Es una de las cosas que te pegan mucho y te llaman mucho la atención y la verdad te hace sentir muy mierda de tu país. Sí. Te hace sentir muy mierda de tu propio país. Porque en México, si un mexicano tiene un bocadillo y llegas tú, lo partes por la mitad. En España, si llegas tú y tiene alguien un bocadillo, hasta lo esconde, cabrón, para que no le pidas. Es increíble cómo te puedes sentir de mierda en México y decir, me da vergüenza a veces sentirme español con lo que yo sé que pasa en España y estoy viendo aquí en México. la verdad. Sí, sí, eso. Es el concepto. No es el lugar de España porque yo España la quiero con toda mi alma, pero te das cuenta de cosas que dices, guau. Hay una diferencia enorme, ¿no? Que yo te iba a preguntar qué te gustaría poder exportar de esa cultura mexicana a España. si me gustaría exportar algo, el reiniciarle el Windows a la gente del cerebro que solo viven en el ayer. en México en México se aprende a vivir el hoy. Lo que pasó ayer pasó ayer, no representa nada al día de hoy y en España tú te acuerdas aquello que me dijiste hace 15 años, te acuerdas de lo que me hiciste hace dos, te acuerdas que no fuiste, a ver, a ver, cabrones, ya pasó, ya no se puede cantar. Eso es lo que yo exportaría, les lavaría el cerebro o sea, yo no puedo entender ni a mi madre eso. Claro. Ni a mi mamá le puedo hacer entenderle a mis hermanas, a nadie, le puedo hacer entender que no se vive en el ayer. Si yo ayer te dije que eres una, lo que sea, te lo dije ayer, no te lo estoy diciendo hoy porque estás molesta hoy, ya pasó ayer, tú no me dijiste nada o si me dijiste o no me dijiste o nos peleamos, ayer. Y la gente... Yo recuerdo que en una ocasión... Vive el hoy, no vive el ayer. Sí, yo, en una ocasión yo traté de explicarle a una persona ese comportamiento y para que me entendiera porque llevaba horas tratando de explicárselo, me dije, mira, esto es como los perros, o sea, tú a un perro hoy le das una patada y mañana te vuelve a saludar moviendo la cola. Y al rato ya no se acuerda. Y no se acuerda. Bueno, pues esto en México es lo mismo. Todo lo que pasó ayer ya es el pasado, no tiene modificación, olvídate de eso y entremos en el hoyo. Porque además el futuro no sabemos lo que pasará. Por lo tanto, vivimos en el día de hoy de una manera impactante, ¿no? Así es, es correcto. Es lo que yo sí exportaría allí. Dime una cosa, ¿cuál sería un proyecto personal o profesional que consideres que tienes pendiente aquí en México? Yo pendiente viajar, conocer México, más México porque verdaderamente es un país hermosísimo. Viajar más por México, aunque viajo mucho por México, viajo muchos estados, muchas ciudades, pero viajo por trabajo, no tengo la oportunidad de hacerlo con mi mujer en muchos lugares. Me gustaría conocer más de México, más la zona de Oaxaca, de Chiapas. Esa zona es muy bonita y no he ido nunca. y también como proyecto personal pues estamos pendientes de poner una tienda también, una papelería que quiere poner ella con foamy, con cosas. O sea, un poco, ¿cómo es maestra? Claro, todo lo relacionado con el mundo de los maestros, los estudiantes, etcétera. Hay que buscar un local como proyecto personal no tengo mucho porque la única cosa era ser feliz y ya lo soy. Eso sí. Con más o menos, a veces con nada. El proyecto que yo tenía era ser feliz y actualmente lo soy, la verdad. Eso es algo que muy poca gente podemos decir, ¿verdad? Totalmente. Oye, y hablando de que tú viajas por cuestiones de trabajo y demás, ¿a qué te dedicas? Yo me dedico a las ventas, hago ventas, en este sentido le hago ventas a una empresa que se llama Abastecedora Restaurantera, vendemos, importan lo que es platos de melamina, platos de cristal blanco, tipo como los que teníamos de Duralex en España. Ajá, tipo de ese tipo de platos, platos de melamina, cristalería, cubiertos para los restaurantes, hoteles, banqueteros, comedores industriales, esos a los que yo actualmente me dedico desde hace prácticamente los 17 años. Sí, lo sé, pero bueno, tenía que preguntártelo. Muy bien. Oye, ¿qué opinas de los servicios consulares de España en México? La verdad, la verdad, ya, ya, la verdad, no puedo opinar nada, de la única persona que voy a opinar es del ex cónsul de Aguascalientes, Alejandro, un tipazo, un tipazo que desafortunadamente para nosotros y para la vida murió, murió Alejandro, la verdad, un tipazo, yo lo conocí en persona, lo vi varias veces, oye, fíjate que así, oye, tú tráeme los documentos y yo me, yo veo a ver cómo le hago, nunca se los llevé porque era renovar el carnet de conducir español y al final nunca lo renove, me saqué de aquí y ya, o sea, pero un tipazo que cuando se murió, esas de esas personas que te se caen la lágrima porque dice se murió un tipazo, Alejandro, Alejandro, el resto no conozco, yo no estoy inscrito en el, en el, en el, no he hecho ningún trámite, nada, no tengo nada registrado, no me conocen, no saben ni quién son ni por qué ni cómo, o sea, no pienso nada porque realmente no he hecho nada. Claro, este, por cierto que ayer hablando de eso, apenas, Alejandro murió hace más de medio año. Más, más, más. Más, y apenas ayer, apenas ayer anunciaron que se volvía a abrir el, el consulado honor, honorario en, en Aguascalientes porque no encontraba en Aguascalientes. De hecho, su familia tiene un restaurante allí, es un restaurante, no es muy grande, pero es un restaurante y allí mismo en el restaurante tiene, tenía lo del consulado. Exactamente, sí, 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 un tipazo fuera de serie. Un tipazo fuera de serie. Sí, su familia muy bonita. Hermosa, una familia muy hermosa. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el color que más me gusta sobre todo en los ojos de las personas, el verde. Hostias, ya van cuatro españoles que me dicen el verde. El verde, yo por la razón de los, me gustan los ojos verdes de las personas, me da igual si es hombre o mujer, me gustan los ojos verdes. Sí, te gusta y por eso te gusta el color verde. me gusta el color verde. ¿Cuál es tu signo del zodíaco, del horóscopo, como se diga eso? El peor de todos es el que tiene el Géminis, el que tiene doble personalidad, triple, cuadruple y quintuple, yo creo. Digo barbaridades y hasta me las digo yo solo, o sea, que da igual. ¿Hablas contigo mismo? Sí, yo, sí, conmigo mismo y cuando, y cuando, y cuando no puedo hablar conmigo mismo o me encabrono conmigo mismo, pues hablo conmigo mismo y el primo de conmigo. Soy Géminis, soy Géminis, soy de junio, soy del 7 de junio. Muy bien, oye, dime de alguna anécdota que te pasó así, de estas así medio bestias o divertida al principio de llegar, aparte del coger y todo eso, si te pasó algo que ahora que ya llevas años ya no te pasaría. Pues una, mira, una de ellas es con el patriotismo de los mexicanos. Como Karen es maestra, es de un colegio, no es federal, pero bueno, es un colegio, cuando hacen los actos cívicos que, pues, el himno nacional, firme, tal, saludar, la bandera, pues yo, yo simplemente me ponía las manos atrás. Y vino una vez un maestro y me dijo, ¿y por qué no saluda? ¿y por qué no se pone firme? ¿y por qué no canta? Ya me tenía hasta aquí arriba. Dije, mire maestro, con todo el respeto y se lo quiero decir suavecito, porque si se lo digo a lo español, la verdad, usted va, se va a poner a llorar. Digo, mire, digo, yo soy español. A mí, su gobierno, ni nadie me ha dado la autorización todavía para yo, o sea, yo no le voy a faltar el respeto ni a su país, ni a su bandera, ni a su himno, ni a sus personas. Yo no tengo ese derecho a día de hoy. Soy español, no soy mexicano. Aunque viva aquí, no tengo el derecho de ustedes. O sea, sería una falta de respeto hacia ustedes. El día que yo esté naturalizado, con mucho gusto lo haré, como si yo fuera mexicano de nacimiento. Eso es una de las anécdotas aparte de las típicas migratorias, evidentemente, de esas que dices, wow, tan típica como que cuando vas a poner los documentos te dice, no te puedo decir que tienes que traer. ¿Cómo? Pero así, con la boquita. No te puedo decir los documentos que tienes que traer. Digo, pero oiga, usted es un servidor público. No puedo. Y va a ver, en serio, ya traje todos mis documentos, me están diciendo que no me pueden dar la autorización de lo que era la FM3 en aquel momento. Y se le ocurre decirme así, tráetelo doble. Ah, tráetelo doble. No, hombre, a mí me hicieron marranadas y marranadas, pero bueno, presupongo que eso entra dentro de la lógica de lo que me pasaba antes y estos monos que llegan ahora o que llevan tres o cuatro años y que se creen dioses de migración, no tienen ni idea de todo ese asunto. Sí, eran momentos geniales, eh, cuando llegaba uno a mí era... te digo, desde 2008 a 2013, qué casualidad de la vida, que mi carpeta de documentos se perdió migración de Morelia, fíjate, tuve que volver a empezar otra vez de nuevo todo. Tú partiste de cero, ya estabas a punto, si lo recuerdo, tú ya estabas a punto. en 2013 ya me tenía que dar la residencia permanente por los cuatro años porque no estaba casado. Sí tenía la unión libre, pero no estaba casado. Entonces, no tenía, no tenía la fuerza del casamiento para tenerla permanente más pronto. Entonces, si yo hubiera sabido eso a los dos años dentro del tercero como residente temporal, vamos a decirlo, con FM3 de antes, me hubiera naturalizado desde entonces. Claro, 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 por supuesto. Pero no, no tengo tantas anécdotas así como malas por la verdad. Ni buenas, o sea, es que buenas hay muchas, malas suelen ser pocas. Suelen ser muy pocas las malas, buenas muchas, o sea, el trato que te da la gente. No, yo soy el español más piedadense del mundo mundial. En la radio, en internet, donde tú quieras, tengo muchos amigos periodistas en la piedad, todo lo mismo, el español más piedadense del mundo. Claro que sí. Me respetan mucho, me respetan mucho porque dentro de lo tosco que yo soy en Facebook cuando digo las cosas, porque ahí se dicen muy frías, realmente yo soy súper buena gente con la gente y a mí me estiman, donde tú quieras preguntar en la piedad, oye, ¿dónde vivo el español? Y te van a dirigir rápidamente a donde vivo, porque son 120 mil personas, créeme, que al menos 30 o 40 mil me conocen. Claro que sí. Oye, ¿qué crees que has aprendido en el tiempo que llevas en México? Algo que te llame la atención, que a lo mejor no viviste en España y que aquí has aprendido. la simpleza la simpleza de cualquier mexicano. En España, cuando nos anuncian que va a venir alguien a vernos o que nació una bebé y que van a venir a visitarlo, etcétera, ¿qué es lo primero que nos matamos haciendo en la casa? Limpiar el polvo. Todo impecable, impoluto. A los mexicanos les da igual. Tú vienes a su casa y vas, no vas a criticar, no vas a criticar de si tienen una silla rota o si la mesa está rota o si la puerta está rota o si tal. Vas a su casa. Eso es lo que yo aprendí y sigo prendado eso, la simpleza en México. Sí. Esa simpleza de que no se preocupan si va la suegra, si va tal, si te van a criticar. No existe. No existe. Es una actitud muy de este soy yo y no hay más. Sí, así es. Esto es lo mío y si hoy no limpie, pues hoy no limpie y me da igual. Háyanos, no hayan visitas. Es que así soy yo. Sin embargo, en España vivimos o hemos vivido para que nos critique. Sales de nuestra casa, nos dejamos un desnudo. Hay más cuidado de la apariencia. Los mexicanos no hay mexicanos, si no, no son mexicanos. Cuando desayunan, cuando comen, todos tienen la lamparita. Todos se manchan. O sea, es raro ver a un mexicano después de desayunar que no tenga una manchita. Muy raro. La gente no se fija aquí en México. Ay, mira, tú le llevas la camisa manchada. En España somos yaya, la verdad, perdón, pero somos muy mierdas. somos criticones. Aquí aprendes para eso, sí. Aprendes tantas cosas aquí que dices, ¿es en serio? ¿Se puede vivir así de fácil? Sí, es que es así. Entre otras facilidades, como el vender zumos de frutas en la puerta de tu casa o haces bocadillos y los vendes. Nadie, no un vecino te va a denunciar, no existe. O sea, viven y te dejan vivir. Exacto. Y en España es al revés. Joden y te siguen y te siguen. Yo estoy muy convencida de eso, de que es la práctica del vivir y dejar vivir más clara que existe. Definitivamente. Dime, hemos hablado muy bien de nuestro querido México, ¿qué es lo que te molesta en México? ¿Qué es lo que te incomoda? ¿Qué es lo que te fastidia? Así en términos generales. No les tomo tanta importancia, pero la verdad cansan con el tema de la conquista, cansan con los espejitos, cansan con... El oro me debe ser oro. Sobre todo me... Juan López Martínez, es que nuestros antepasados, es que nosotros los vinieron a invadir. Digo, ¿qué dices, cabrón? Y esos apellidos de toro sentado, ¿de qué? ¿Son de qué o qué? ¿Son apellidos indios, o sea, de los Cheyenne, de los qué? ¿De los Shin o qué? Eso es lo que... Eso es lo que... No le doy tanta importancia, pero, ¿verdad? Cansan. Cansan con el tema. Es agotador, sí. Es de las pocas cosas con las que yo sí discuto. De que si el oro, que si esto, que si el otro... Estás pendejo, te pica el culo, no lo sé, pero la verdad... Yo ya los dejo por imposible. Yo ahora, como estoy naturalizado, eso, eso, esos cabrones de español. Ahora que ya eres mexicano, tú reclamas el oro. Pero da la razón. Dicen que a los locos pues hay que dar la razón de así se callan los cabrones o yo así hago. Oye, Manuelón, dime, si esto fuera una atriz, si esto fuera una ventana en la que tú pudieras aconsejar o recomendarle algo a esos nuevos españoles que están llegando, porque ahora están llegando mucho con esto de la nueva crisis económica en España. Ya sabes que funcionamos por ciclos económicos y según está España es más o menor, mayor o menor la llegada de españoles a otros países y en este caso México. ¿Qué les recomendarías? ¿Qué consejo les darías a todos estos nuevos españoles jóvenes que quieren venir a hacer vida en México? Pues la verdad que vienen a un gran país, simplemente que no lo saben, pero que hagan todo por la vía legal, migratoriamente, laboralmente, todo por la vía legal. ¿Por qué? Porque las sorpresas están latentes. Mira, cuando yo la primera vez que a mí me rechazaron los papeles, me mandaron a circular, me la trajeron desde Morelia a 200 kilómetros, me la trajo un agente de migración, la tuvo que firmar Karen, porque yo no estaba en ese momento, y ponía debe de abandonar el país antes de 15 días naturales. Sí. Eso es una bomba, porque, oye, yo llamé y dije, oiga, a la subdirectora de migración de Morelia, oiga, me están echando porque no soy un científico, un químico, digo, oiga, si yo fuera, eso no estaría viviendo en México, la verdad, estaría en Estados Unidos, no sé, en Cuba, en Alemania, en Rusia, no sean así. Y se me dice, mira Manuel, tienes que salir del país, pero nadie te está diciendo que no puedas salir y volver. Ah, entonces, yo a la gente le digo, los abogados son abogados criminalistas, son tal, son de administrativos, tal, no, son abogados migratorios, casi nadie hay abogados migratorios, que no pagan a un abogado que les va a robar el dinero, que no se defiende la gente, que simplemente vayan a migración. Oiga, quiero vivir y trabajar en México, ¿qué debo de hacer? Por favor, ayúdeme. Palabras mágicas. Mágicas, por favor, y ayúdeme. Sí, porque somos mierdas los españoles y creemos que por ser españoles tenemos una ventaja, dos o cien, que por ser españoles podemos hablar como nos dé la gana, que por ser españoles tienen que hacer las cosas como nosotros nos dé la gana y cuando queramos y no nos damos cuenta de que son un gobierno diferente al que tenemos en España, unas leyes similares, pero muy diferentes y que tenemos que acatar las cosas. Donde fueres, haz lo que vieres, te bajas del avión o antes de bajarte, infórmate, deja el Facebook de lado, vete al Instituto Nacional de Migración, tienes 180 días, si quieres cazar, cásate, no sean tan, ¿cómo te puedo decir? Son muy desafiantes. Sí. Que el dinero lo puede todo, que tal, que pagando, que yo no tengo tiempo, que esto, que me tengo que desplazar, pues desplázate, hijo mío, hagas cosas por ti, infórmate. O sea, queda todo dentro de la legalidad. De la legalidad. Y si tú en otros sitios puedes llegar a exigir, no solo México, sino toda Hispanoamérica funciona con un sistema educativo diferente. entonces tú llegas y dices eso, las palabras mágicas, por favor, y ayúdenme. Son dos palabras básicas. Tú no puedes llegar diciendo, es que yo tengo derecho a esto. No, 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 tú no tienes derecho a nada. Y una de las palabras que me molestan es arreglar papeles. Sí. Papeles. Papeles. A ver, cabrón, tú no vas a arreglar ni un papel, el papel está arreglado del restaurante de la fábrica. Tú vas a hacer documentación migratoria, idiota. Me llevan el tosco. O sea, las cosas, es que, es que ya, ya, las cosas solo tienen un nombre. Hagan las cosas como son, no digan papeles. Aquí, ¿qué quieres? Que te saquen servilletas y te las lancen al aire. Eso son papeles. O sea, dejen, dejar las cosas españolas, los nombres españoles, las historias españolas y creernos que por ser españoles, ¿qué ventaja tenemos? ¿Qué ventaja tienes? ¿Por qué? Eres tan extranjero como un chino. Es que la mexicana es mi novia, pues yo tengo derecho. ¿Derecho a qué? A coger. No tienes derecho. Ni siquiera me arreglar. No tienes derecho a nada. O sea, me caso, tengo derecho. No, es que la gente, mira, ya, ya, la gente dice, oye, pues me caso con el mexicano o la mexicana, sí está bien, pero para que te den la residencia por dependencia económica del mexicano o la mexicana tiene que demostrar unos ingresos que se sustente ella, que se sustentes tú y que tenga una relación laboral de hace tiempo. No una cosa inventada. Y se creen que no los van a ir a ver, que no los van a investigar, que no, que no hay retenes en la carretera del Instituto Nacional de Migración. Mira, ayer, el otro día me encontré un reten de migración. Les iba a hacer una foto y subirlas al grupo. Dije, ándale para allá. Todos estos espabilados que se encuentren uno, que estén ilegal y verán lo que les va a pasar. O sea, si tú estás ilegal, vete a migración, vengo a regularizarme. No te pasa nada. Ahora, si en un reten te agarra migración, ahí sí te vas ya para el pueblo. Me voy para el pueblo y gratis. Te llevan a México, te llevan a México, te detienen, te llevan a México, te meten en el primer avión y con alerta de cinco años, si bien te va. Sí, y te dicen, adiós amigo. Vente papaya, Antonio, vente papaya. O sea, el cerebro de la gente. Estás ilegal, está bien, no pudiste ir. Otro de los casos, Yaya, me dice, es que no tenía dinero. Oye, yo también estuve un año mal, en mala situación económica. Me fui con el alcalde del pueblo, me apoyó con la mitad y me fui con una diputada de Morelia, una diputada local, me apoyó con la otra mitad, me fui a migración, lo pagué y se acabó, les llevé a cada uno. Mire, gracias por apoyarme. Y ya, o sea, que no hay manera, sí hay maneras para no ser ilegal. Siempre las hay. Siempre las hay. Siempre las hay. Todo dentro de la legalidad y que no pregunten al amigo de mi primo, del compañero de mi sobrino. ¿A ti cómo te fue? Ay, a mí no me miraron las maletas. Cuando se fue mi mamá en 2017, que vinieron, en 2007, perdón, le dije, mamá, esos 70 mil candados que tienes en la maleta, quítalos, porque te van a hacer abrir la maleta, los señores están ahí. mamá, quítalos los candados que vas a tardar dos horas. A mí no me van a mirar nada. Señora, ¿puedes abrir la maleta? Te lo dije, madre. Ahora, jódete y ábrelos todos. O sea, que hagas dentro de todo, yo lo, recomendación, todo dentro de la legalidad. Si quieres venir a México, infórmate cómo es la ley migratoria en México. Si no lo sabes, pregúntalo, pero no le preguntes a mi amigo, a mi primo y a que te diga y desconfía totalmente del que te dice. Yo así lo hice, así me dijeron. No, ¿qué dice la ley? Está ahí, ley migratoria. Está, hay una cosa. Está en la TNF. Cuando nosotros, cuando nosotros llegamos, que no había ni internet, pues era otro rollo, pero ahora, la oficina de migración tiene una página web donde paso por paso te lo explica todo. Te da el importe, el tipo de documento, te dice todo con pelos y señales cómo puedes hacerlo bien. Pero es que parece que no les gusta entretenerse en leerlo. Lo que pasa es que cuando preguntan, no les gusta entretenerse en buscarlo. Ahí está, pero es más fácil preguntar por Face para que otro idiota se los diga. A ver, si quieres entender migratoriamente las cosas, debes de hacerlo. O sea, la ley cambia en 2012 y cambia a favor de los migrantes. Cambia a favor, muy a favor. ¿Por qué? Muy a favor. No lo saben y muchos no tienen ni idea. pero antes para cualquier cosa había que pedir permiso y había que pagar. Si te querías casar, permiso y pagar. Si querías, permiso y pagar. Eso, permiso y pagar, permiso y pagar, permiso y pagar. Ahora no, te puedes casar como turista. ¿Pero qué creen? ¿Qué creen, Yaya? Una de las cosas que creen es muy simple, por eso digo que hagan todo bajo la legalidad. Me caso y ya tengo derecho. A ver, era migración. Te van a hacer un interrogatorio policial de que se conocen, desde cuándo, qué color tiene, cómo se llama tu suegra, qué pie calza tu suegra. Todo, 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 durante dos, tres horas, por separado. Lo hacen para comprobar que no es un matrimonio falso para obtener la documentación. Totalmente, totalmente. Y no se lo creen. ¿Pero qué crees? Que no me lo contó mi primo, ni mi amigo, ni mi tatarabuelo, ni Hernán Cortés, ni nadie. Yo lo viví en carne propia. O sea, y se siente feo porque dice, cabrón, la policía en mi país nunca me ha hecho esto y estos, por simplemente querer vivir aquí en México, me están jode y jode a mi mujer, a los testigos, todo. A los vecinos. Cuatro personas internadas por separado. Preguntan a los vecinos de alrededor si te han visto, si te conocen, si vives ahí, y preguntan todo. O sea, hay veces que tú no te enteras de que te están investigando. Así es. Y cuando tú das que trabajas para o que una empresa te quiere, van a la empresa. Van a la empresa porque cuando yo estaba todavía no tenía los documentos, estaba ya trabajando. y me dice uno de los muchachos, un amigo, un compañero, me dice, la migra, la migra, ya está la mierda, tú y la migra. Y que veo entrada la rubia de la migra. Y yo llevaba una camisa con el logotipo, hijo de tu puta madre. Y me dice el loco, me dice el loco, me dice el loco, y ya. Entonces, no me pillaron trabajando ni nada porque yo trabajaba afuera. Pero, no era legal, o sea, sí se dieron cuenta y, porque luego el contador dijo, oye, pulano de tal trabaja aquí. sí, no puedes contador, no trabajo, no tengo el permiso todavía. Pero bueno, quisieron poner una multa, luego los abogados de la empresa la echaron abajo, o sea, no pasó nada. Pero todo se estaba haciendo de forma legal, aunque yo estaba trabajando de forma ilegal momentáneamente. Sí, lo que pasa es que en el Inter, desde que consigues, o sea, desde que metes el trámite hasta que investigan y demás, el 99% de la gente lo que hace es empezar a trabajar dando por sentado de que como todo está bien, todo es correcto, sí, entonces, de repente te pillan en una cosa así. Poder puedes, poder puedes, pero migratoriamente no debes. No, no debes. Porque hay multas. Debes esperar al papelito que te autoriza. Y una de las cosas que no saben es que migración mexicana es mucho más dura que migración de Norteamérica, de Estados Unidos. Sí, sí, muchísimo más dura. Ya lo creo que sí. Muchísimas. Mi querido Manuel, vámonos a dormir. Vámonos a dormir, sí, ahora voy a llamar a mi mujer y cada día que salgo fuera espera mi llamada a las 8, 8, 15. Eso, como debe ser, hay que reportarse con la jefa. Sí, de por sí, de por sí pobre, pues está, ah, pues te sales fuera, qué tal, pero bueno, luego, pues hay recompensas monetarias que no son de interés porque dicen, no, pues... Monetarias y el cariño con el que te recibe, cabrón. Exactamente. Exactamente, y ya ya. Voy a finalizar en la grabación, no te vayas, ahora nos despedimos tú y yo a escondidas de toda esta gente. Muy bien. Mil gracias, Manuel. Nada, ya a ti, te quiero.